de la ciudad de México. Señal directa. Saludamos al teléfono al maestro Alfonso Partida, caballero, con su comentario de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema del día de hoy es el proceso de asignación de magistrados y consejeros que el día de ayer, martes, dieciséis de diciembre, concluyó el atribulado proceso de selección de cinco magistrados, magistradas, perdón, y cuatro magistrados, así como de un consejero de la judicatura. El proceso fue tortuoso que refleja el complejo problema en el que se encuentra el Poder Judicial en su conjunto. Esta pandemia deja al descubierto los atrasos, vicios, los desórdenes en el que se encuentra el proceso de justicia en Jalisco. El Poder Judicial del Estado tiene asignaturas pendientes, bastantes, diría yo, como una mayor transparencia, rendición de cuentas y una verdadera autonomía, y considero que este asunto que se nos presentó en el Congreso dio varios tumbos en los dos procesos que debieron de ser ejemplo de pulcritud y de mejores prácticas. Desgraciadamente, el primer proceso donde se asignaron tres consejeros fue deshaciado y cuestionado por el mundo jurídico, así como colegios de abogados y profesionistas, universidades, y sobre todo en su mayoría de los participantes. Dicho proceso resultó al final de cuentas con la asignación de los tres designados provenientes de una sola fracción parlamentaria, lo que deja bajo sospecha esa selección. En el segundo proceso, como dijimos, concluyó el día de ayer, salió con acuerdos parlamentarios en su mayoría, con excepción de Morena, la fracción de Morena, y cuestionado también por algunos diputados del PRI. El proceso de control de confianza fue un proceso que se tuvo que solicitar a otras instituciones, no obstante que la ley establece que deberá de ser el órgano interno, y lo anterior resultaron en ese proceso una cifra muy alta, que son 23 participantes de 80, esto es casi el 30%, José Ángel, es demasiado alto, y lo más preocupante es que son jueces, o sea, jueces que no pasaron el control de confianza, en su mayoría, que de acuerdo a la Constitución deben ser observados y calificados por no pasar dichos controles. Esperemos en ese caso a ver qué sucede. De igual manera, el CPS cometió algunas pifias e imperfecciones que fueron cuestionadas como componendas bajo sospecha al revaluar a la alza a algunos participantes de los que fueron designados. Algunos miembros del CPS manifestaron que fueron acciones correctas, aunque este tipo de ajustes no deben de realizarse. Recordemos que lo que se hace bien no necesita jabón, no necesita estropar para tallarse, ¿no? Esto debió de haber sido el primer resultado, pero bueno, está el cuestionamiento. A pesar de todo lo cuestionable, lo importante en este caso, perdón, fue que la mayoría de las fracciones culminaron el proceso, que puede cuestionarse, pero que tiene una validez que difícilmente podrá recurrirse con éxito. Por otro lado, se llevó a cabo la elección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que al final de cuenta se realizó por consenso, esto es, un solo candidato en favor, el nombramiento cayó en favor del magistrado Espinoza Licón, con una amplia carrera judicial y de vida académica muy prolífica en nuestra Universidad de Guadalajara. Fue además el juez insignia en los llamados juicios orales en el sistema penal acusatorio. En el proceso del Consejo de la Judicatura se designó al mejor evaluado, que fue el doctor Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos de nuestra Universidad de Guadalajara, que por cierto, deja un gran vacío en nuestra universidad, ya que tiene un gran currículum y que desde ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo, del más alto nivel en la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia. Estamos seguros que demostrará su valía y su competencia en la Judicatura por su experiencia y conocimiento en la vida constitucional, sus contactos nacionales e internacionales en la vida académica. El doctor Espinoza Licón, además, y Becerra Ramírez han trabajado juntos y participado en las estructuras que requiere el Poder Judicial. Tienen ambos la oportunidad, junto con todos sus equipos, de realizar una revisión a fondo del sistema penal acusatorio, José Ángel, que es necesario darle una revisada. La descentralización, que es una asignatura pendiente del Supremo Tribunal de Justicia, porque Jalisco no es solo el centro de Guadalajara, está Puerto Vallarta, Guzmán, Lagos de Moreno, que pueden tener la asignación de demás magistrados o hacer una reestructura. También un punto pendiente es la rendición de cuentas. La transparentación de todos los procesos, desde sentencias, compras, contrataciones para evitar la corrupción, es otra asignatura. Están ante la oportunidad de atacar el control corrupto de la oficialidad de partes y la asignación de expedientes a jueces a modo y transparentar ese sistema, que es la columna vertebral de la corrupción. Otra de las asignaturas, y ya por último, pendientes, es una investigación muy a fondo y muy seria. Lo están haciendo en el Poder Judicial Federal, que es el nepotismo o la contratación de plazas a familiares que se han detectado en algunos magistrados, hasta de ocho parientes, entre hermanos, esposos y demás. Entonces, estos puntos son necesarios, José Ángel. Esperemos que ya en lo antes posible se pongan a hacer los análisis, las estrategias para sacar adelante este problema en el que está metido la justicia de Jalisco. Hasta aquí mi comentario. Maestro Alfonso Partida, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Igualmente, saludos y en contacto. Bueno, pues ahí viene usted a propósito de este proceso de selección de magistrados y consejeros del Poder Judicial. Y avanzamos nosotros con más información. Vamos con nuestro compañero Henry Saldaña y es que Joao María.